Y vamos a continuar con estas heroínas. Y ahora le toca el turno a Pascuala Piñera, que es paciente con fibromialgia y que lo ha definido cuando le duele la vida. Pasamos de avueltas con la vida a cuando le duele la vida. Pascuala Piñera Jiménez es de Cieza y es madre de familia, llama de casa. No está jubilada. Es una errata en el programa. Me ha insistido en ello. Tiene una niña de nueve años y está diagnosticada desde los 19 años y ahora tiene 45, aunque parece mucho más joven. Desde los 19 años está medicada, pero como ella ha contado, y me imagino que contará, está en su familia, dicen que lo tiene desde el nacimiento. Tiene dolores en todo el cuerpo, sobre todo en la pierna y en la cadera, de esta enfermedad tan desconocida que es la fibromialgia, que también se asocia lógicamente con ansiedad y también con problemas de insomnio continuos y con otros achaques que ella nos va a contar. Pero a pesar de todo, es una mujer positiva, optimista y que da lecciones de vida. Muchas gracias, Pascuala. Hola, buenas tardes. Primero, quería agradecer a todos por poder estar aquí y participar en estas jornadas. A ver, yo quería contaros un poco mi historia. A ver, yo nací siete mesina y a raíz de mi nacimiento, mis padres me cuentan que me vieron muchos médicos, decenas de médicos, tenía muchos problemas de cansancio, de ansiedad, de dolores, pero nadie daba con lo que me pasaba. Me han visto muchos desde niña, pero nadie sabía decirme lo que me pasaba. Y ya simplemente dijeron que yo era una niña quejica, que no tenía otra cosa nada más que quejica. A raíz de un largo peregrinaje, a los 19 años, la doctora Virtud desde el Hospital de Cieza, después de varias pruebas que me realizó, llegó a la conclusión de que yo tenía fibromialgia y que no solamente la tenía herlaid de mi edad, simplemente que había nacido con ella. Por todo lo que me había sucedido en la vida. A raíz de esto, pues he pasado por muchos médicos, muchas pruebas, me han hecho varias punciones secas, llevo varias infiltraciones, llevo medicada a los 19 años y desde hace tres años con opiáceos también. Todo esto me ha ayudado a vivir, no me ha quitado el dolor. Nunca he tenido un día sin dolor en mi vida, pero me deja levantarme por la mañana y me deja vivir, que creo que es lo importante. A ver, tengo asumida mi enfermedad. Me ha permitido tener una familia, me ha permitido trabajar. He tenido muchísimas limitaciones en mi vida, cada vez tengo más, las sigo teniendo. Pero tengo una actitud muy positiva ante la vida. No nos queda otra. Hay que tener mucha alegría y yo, mi abuela siempre decía que había que salir llorada de casa y con la sorrisa, porque hay que tener mucha alegría. A ver... Realmente lo que más me afecta es la cara de tristeza de mi madre cuando era pequeña y no sabía que me pasaba la impotencia. Y ahora la cara de mi hija cuando me pregunta si nunca voy a estar descansada. ¿Cuándo se me va a quitar el dolor, mamá? Realmente es lo que más me afecta. A ver, en varias ocasiones, de eso estamos aquí hablando, he recibido fisioterapia de manos de mi doctora de Loli, estoy sentada, y siempre me ha aliviado. Durante el tiempo que la he recibido, me ha aliviado. Y desde hace un tiempo estamos trabajando otro enfoque. Ella me está intentando ayudar a entender que dolor no es daño, no es lo mismo, que tengo que trabajar mi mente para entender eso, que dolor no es igual a daño. Cómo me afectan mis emociones y cómo trabajar sobre todo en mi mente para seguir viviendo con esta enfermedad, porque el dolor nunca se me va a quitar. Simplemente hay que aprender a vivir con esta enfermedad. Y si yo lo he hecho, pues creo que todo el mundo puede hacerlo. Y vamos, ya para terminar, que estoy dispuesta a hacer lo que sea, para que esto mejore y seguir con mi vida. Muchas gracias. Laura, te va a preguntar. Laura, ¿quiere hablar? Sí. Quería que si nos contabas un poquito más este trabajo que dices que tienes que hacer más con tu mente, ¿no? De vivir... ¿No se me escucha desde ahí? Perdón. Es que yo hablo muy bajito. Que este trabajo que nos estabas diciendo que tienes que hacer, que ahora mismo estás en ese proceso, ¿no? De trabajar un poco más... trabajando ahora mismo con Loli, a ver, me está enseñando sobre todo que eso, que el dolor no significa daño, no es lo mismo. Que es como si yo tuviera toda mi vida un león amenazándome detrás. Yo tengo que correr detrás de él. Sobre todo trabajando eso. Bueno, aparte de la fisioterapia, todo lo que me da, que me ayuda, pero sobre todo entender eso. Sí. Que yo es mi... Nuestro cerebro trabaja así. Yo las sensaciones que me llegan todas son dolorosas. Claro. Y todo eso va a entender por qué es... por qué sucede esto. Sí, sí, que ahí está como la complejidad de todo esto, ¿no? De no estar huyendo de eso, ¿no? Sí, porque desde niña, desde mi nacimiento, yo tengo una sensibilidad al dolor muy extrema. A mí una simple caricia me duele. Yo el hecho significativo de vestirme ya me duele. Cualquier roce, cualquier cosa. Sí. Lo que pasa es que son 45 años. Ya vivo con eso. Claro. Pero todo eso para mí es dolor. Y entonces estamos eso, trabajando con la mente, en entender que yo no tengo un daño, es simplemente dolor. Es dolor, sí. Muchas gracias por compartir con todas nosotras y acercarnos a esta realidad que a las personas que no vivimos con ese dolor nos es tan complicado también entender. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.